Encontrar en el destino un instante en el camino donde todo es, la caricia de tu voz Explorar en tu mirada es un beso en el alma que seduce y roba el corazón Eres belleza eterna, loca, sexy, tierna, en el poder de tu sonrisa mi mundo cambió Te quiero porque sí, dame tu amor, me encantas Fernanda, toma mi corazón No hay por qué fingir, complementa mi voz, eres mi cielo Fernanda, dame tu corazón Tan solo porque sí, lo grita mi canción, la vida Fernanda conspira en el amor Alegría explosiva, encarnada en tu sonrisa, estalla y vibra mi respiración Autenticidad entrelazada en los foros de tu alma, danza el ritmo de latir de tu amor Eres belleza eterna, loca, sexy, tierna, en el poder de tu sonrisa mi vida cambió Te quiero porque sí, te quiero porque sí, dame tu amor, me encantas Fernanda, toma mi corazón No hay por qué fingir, complementa mi voz, eres mi cielo Fernanda, dame tu corazón Tan solo porque sí, tan solo porque sí, lo grita mi canción, la vida Fernanda conspira en el amor Tan solo porque sí, tan solo porque sí, te quiero porque sí, te quiero porque sí, Pídame tu amor, me encantas Fernanda, toma mi corazón.